El gobierno de Panamá extraditará a Roberto Borges, exgobernador de Quintana Roo, el próximo 4 de enero, informó la Cancillería. Detalló que se ha confirmado a la Cancillería que el 4 de enero a las 10 horas locales, autoridades mexicanas vienen a buscar al señor Borges en un avión oficial. El pasado 15 de diciembre, el gobierno panameño firmó la resolución para la extradición del exgobernador, la cual apeló Borges, pero la Corte Suprema de Justicia de Panamá rechazó los recursos para impedir su extradición. El exmandatario estatal es buscado por la justicia mexicana por los delitos de peculado, aprovechamiento ilícito de poder y desempeño irregular de la función pública. Hace unos días, Carlos Carrillo, abogado del exgobernador, indicó que Borges sería extraditado el próximo 15 de enero.